Bienvenido a tu canal, aquí te informaste. Inconformidad se vive en la comunidad de Villarriba por parte de sus moradores, ya que aseguran que la policía no le pone mucha atención. Y sucedió hoy en este caso cuando un joven acuchilló a una mujer de 19 años y pasaron más de 4 horas para que miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM de la Policía Nacional se presentaran al lugar. Los comunitarios quienes se sienten indignados y catalogaron de ineficiente a los miembros de la institución del orden. Estando desesperados, iniciaron por su propia cuenta la búsqueda del acusado que responde al nombre de Víctor Manuel Canelo, alias Canelo, señalado como el autor responsable de ingerirle una herida en el cuello a Crismelda Santana, una joven de 19 años. Canelo supuestamente aprovechó el momento en que la víctima entró al baño y la atacó despiadadamente con una arma blanca, como león que acecha a su presa. El hombre en el 2019 fue apresado tras ser acusado de violar y ultimar a dos mujeres en circunstancias parecidas, en hecho ocurrido por separados en Llamasá y Monteplata. Aunque Canelo fue procesado judicialmente por las muertes de las jóvenes Giselle Adames y Angelina Paulino, de 21 y 19 años, respectivamente Víctor Manuel, dejado en libertad por supuesta ineficiencia de prueba, Canelo tenía unos tres meses residiendo en la comunidad de Reventón, donde se desempeñaba como conductor de tractores y otros equipos agrícolas. Ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal. Aquí te informaste, el canal que siempre te mantiene al tanto de lo que pasa en República Dominicana.